Muy buenos días, miércoles 24 de marzo de 2021, las 10.20 de la mañana y este vídeo que va directo a la lista de reproducción de mecánica con la Honda Dominator pues ya está leyendo el título, vamos a hablar de la distribución, hacer la distribución también os voy a contar el precio de algunas piezas, también las piezas que hacen falta para hacer la distribución y bueno, pues como repito, este vídeo va a la lista de reproducción esa que he dicho y leer la descripción del vídeo en la que os voy a dejar enlaces bastante interesantes si no lo habéis visto ya de esa lista o de otras relacionadas con esta moto, con la Honda Dominator esto que voy a explicar de la distribución, también pues es aplicable para la XR600, la SLR, la Vigor, la FMX, la XL ya sabéis que el motor RFVC de Honda, pues el mismo, variará a lo mejor el tipo de árbol de levas que en la XR pues sea un poquito más agresivo, el carburador pues la XR es distinto a la Dominator, ya sabéis pero lo que es básicamente el motor es el mismo, así que nada, vamos a empezar con este vídeo me da igual que sea largo pero me lo he escalonado así preparado para explicaroslo lo mejor posible estoy aquí en el coche pero la Dominator la tengo aquí atrás en el remolque, ya grabé un vídeo sobre el remolque y toda la historia pero de nuevo estoy aquí con el remolque esa lucecita amarilla que hay ahí a la izquierda del tablero de instrumentos este del Audi cuando se enciende se apaga, me ha preguntado alguien que significa pero cuando se enciende se apaga es normal que cuando el coche está así solamente con el contacto puesto esté encendido así que nada, un minuto y veinte de introducción, empezamos con el vídeo repito, estad muy atentos y leed la descripción del vídeo, venga, vamos allá antes de empezar con la moto que la tengo atrás en el remolque, repito, enseño esta lista que me he preparado bueno, aquí a la izquierda tenemos precios sin IVA ni descuento, precios normales sin IVA ni descuento que son entre junio, julio, agosto de 2017 la moto tenía más o menos 58.000 kilómetros que cuando la compré y todos son en tiendas de Málaga o en Honda no voy a decir, no voy a hacerle publicidad a las tiendas donde compré obviamente pero bueno, otras piezas no tiene más remedio que a Honda ahora después con la moto la explicaremos luego aquí por la derecha me he puesto unas chuletillas para ir contando durante el vídeo y por la parte de atrás pues tenemos 1, 2, 3, 4, ta, 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 hasta 20 puntos importantes que os tengo que ir contando a la hora de hacerle la distribución al motor de vuestra moto así que os cuento esto, me voy a bajar ya, empezamos con la moto que la tengo aquí atrás y bueno, pues iré grabando con la GoPro porque el móvil se me llena de vídeos junto a otras cosas que tengo y se me va a cortar y bueno, pues no quiero iré grabando con la GoPro, total, lo importante en este vídeo ya que no voy a desmontar mi Dominator obviamente para el vídeo y tampoco tengo otra Dominator para hacerle la distribución pues os lo voy a ir dejando en fotos que hice en aquella época en esos meses de 2017 esta moto la compré en junio de 2017 la preparé para viajar a final de septiembre a Marruecos está todo en mi canal y perfecta hasta el día de hoy nada, le hice la distribución entera ahora vais viendo cómo iré añadiendo fotos al vídeo de aquella época así que nada, empiezo a grabar con la GoPro venga, me bajo del coche que no me va el calor que hace pues nos bajamos del coche así, perdonadme que esté el coche tan asqueroso pero el otro día lo saqué yo vio de estos que llueve 5 minutos te llena de barro y tal así que vamos a empezar primero con esta lista de piezas que ya que estaba buscando las fotos que os voy a enseñar luego sobre el motor pues tenía también esa lista de piezas por ahí a mano y digo, bueno, pues la voy a añadir también en el vídeo no tiene nada que ver con la distribución alguna sí os podía contar incluso muchísimas más piezas ya sabéis, lo he contado en los vídeos que a esta moto pues ya es innumerable lo que yo le hice pero bueno, aquí tengo una lista venga, vamos a empezar primero con las piezas luego nos meteremos en el tema de la distribución repito, junio, julio, agosto 2017 sin IVA ni descuento lo que voy a contar lo primero que tengo aquí apuntado es el embrague 78,51 euros el embrague yo compré, estáis viendo un kit que venía los discos, los separadores, los muelles y también la junta de la tapa pienso que por ese precio pues está bastante bien, ¿no? luego repito como compré un gran número de piezas pues también además me hicieron descuento y tal me salió bastante bien y el embrague pues lo monté y desde entonces sí que alguna vez he montado la tapa para cuando he cambiado el aceite y el filtro de aceite sacar el tamiz que va aquí ya sabéis que hay dos uno que va aquí dentro del hay que quitar la tapa del embrague y otro que va bajo el tornillo vaciado de aceite bueno pues eso así que bueno pues eso es lo primero el embrague luego tengo aquí la cadena de la distribución también os dejo fotos de la cadena de distribución de la marca esa pieza pues podéis ahorrar ir a Onda 40,93 euros ¿vale? bueno estáis viendo alguna foto la cadena de distribución pues ya sabéis que subo hasta aquí que está el árbol de leva va haciendo así, ¿no? con el tiempo pues se puede estirar también igual de que los patines ahora iremos hablando pero bueno ahí queda la cadena de distribución lo siguiente bujías pero vamos a hablar la primera ya sabéis que esta moto la bujía es un coñazo cambiarla pero bueno tampoco se cambia tanto la bujía DPDPR8EA-9 yo a esta moto le compro a varias bujías estáis viendo ahí las imágenes pues la he pagado de 4,91 euros a 3,37 euros y a 3,67 euros ese modelo esa es la normal la básica que traía esta moto de nueva pero en el manual te pone también otra cosa pues la otra cosa que te pone el manual es que si a esta moto le va a dar candela pues la grado 8 que de serie se la pase a un grado 9 y sería la DPR9EA-9 y yo la he pagado a 3,37 la compré en el mismo sitio que pagué con 37 la grado 8 y si os soy sincero yo esa moto la compré porque lo leí en el manual y dije bueno pues a lo mejor para ir a Marruecos que va a estar todo el día rodando la moto pues le meto una grado 9 pero si os soy sincero la grado 9 está en su cajita nueva de cuando la compré se la entregaré a quien compre la moto y nunca he puesto una grado 9 ni tampoco bujías de platino y nada que son gilipolleces las motos como mejor van son de serie ahora hablaremos también de ellos bueno venimos por aquí los flectores que van en el buje ¿no? 23,96 euros ya sabéis os estoy dejando las imágenes para aún así soñarlos van aquí dentro del buje y cuando cogen holgura esas gomas o se rajan o lo que sea pues hace que el buje perdón que la corona pues tenga holgura ¿no? aquí veis que estoy haciendo un esfuerzo y aquí no hay holgura de ningún tipo los puse nuevos pues esos flectores tienen unos 12.000 kilómetros aproximadamente así que perfecto ya que estamos con el tema de los flectores la cadena la cadena es una D&D de 520 y 108 pasos como dice el manual me costó 44,62 y esta cadena que estáis viendo tan limpita engrasada que veis ahí todavía su grasita esta yo uso la Motul Offroad pues es la misma que compré es con retenes es con retenes esta moto hay que llevarle cadena con retenes así que nada y además porque estáis viendo el kit de transmisión que todavía se puede tensar un montón más un montón más ¿no? así que ya está pues ahora otra cosa la cadena por cierto yo llevo la la el piñón y la corona que viene de serie que te dice el manual mototécnica no lo llevo ni más grande ni más pequeño nada ¿no? aquí pone un 45 atrás y adelante pues no me acuerdo cuánto era pero bueno ya está que es la de serie alguno me ha dicho que atrás un 47 pero no, no, no si miráis el manual al menos de esta moto la Dominator atrás es un 45 lo siguiente el disco de freno trasero también cambié el delantero pero no sé por qué no lo he encontrado en la carpeta sería de más adelante o lo que sea el disco de freno trasero es de la marca NG bueno, ahí estáis viendo y ahora mismo estoy pasando por aquí el dedo y esto está nuevo igual que las pastillas que ahora hablaremos y todo el disco de freno ahí lo habéis visto 46,02 euros hemos hablado del disco ahora vamos a hablar de los fuelles esta moto primero os voy a dejar una imagen de cuando la compré cuando la compré no traía ni fuelle y tampoco los protectores estos de las botellas de horquillas pienso que para ir por campo al menos los fuelles son importantísimos en estas motos que llevan una horquilla convencional si lleva horquilla invertida pues obviamente ya su protector es abajo pero si lleváis horquilla así convencional ponerle fuelle y no me deseáis fulleros de ponerle esos fuelles finitos que quedan horribles que así no venía de serie así que bueno pues ya habéis visto la foto de cuando la compré como venía estáis viendo también los fuelles los fuelles me costaron 19,50 son de la marca Progrid y son de la misma medida anchura y todo que los originales las barras creo que son de 41 bueno pues ahí tenéis el modelo de los fuelles y todo siguiente como os decía las pastillas de freno trasera 16,52 ahí tenéis las pastillas de freno las pastillas de freno están nuevas o muy nuevas este es el segundo juego que gasto son de la marca creo que lleva ahora una no este 16,52 son de una EBC que puse ahora lleva una ferodo atrás orgánica adelante sinterizada adelante creo que lleva EBC atrás pues la ferodo repito atrás orgánica adelante sinterizada ya sabéis las sinterizadas pues son doradas las orgánicas pues son de color negra ya habéis visto la pastilla trasera 16,52 atrás el segundo juego que estoy montando adelante también lleva el segundo juego pero quien compre la moto le entrego pastillas antiguas usadas pero también con vida simplemente pues las cambié yo no me acuerdo porque si me sale muy barata lo siguiente los puños 12 euros son estos rental que son los que he llevado toda la vida 12 euros y este también es el segundo juego que gasto yo llevo los que son por aquí mitad diamante se dice y por aquí mitad rectángulo lo estáis viendo imagino bien con la GoPro y este es el segundo juego que gasto repito los primeros que puse eran de densidad media y la verdad que se gastaron pues entre comillas rápido y estos son densidad dura que para el uso que se le da a estas motos la densidad dura sobra si hiciésemos enduro motocross pues una densidad media o incluso blanda pues sí pero bueno este segundo juego que gasto veis el jueguecito que tiene que tener el acelerador ya lo habéis visto los rental esto lo he llevado toda la vida y genial lo siguiente el filtro del aire he comprado dos de dos marcas un infrofiltro y otro de no me acuerdo que marca pero los dejo todo en foto uno lo he pagado a 7,92 y el otro a 10,4 bueno pues el filtro del aire va aquí tengo manual sobre ello muy sencillo cambiarlo muy rápido lo siguiente el filtro de aceite filtro de aceite pues he comprado varios para todos los cambios de aceite siempre cambiáis el aceite y cambiáis el filtro 2,21 euros el filtro va aquí esto lleva también una junta tórica que si no la habéis cambiado nunca os aconsejo que la cambiéis la junta tórica pues muy barata menos de un euro y ya está ahí está filtro de aceite eso eran en tiendas que no tienen que ver con concesionario oficial ahora empieza una serie de pieza que he comprado en Honda más otra que no tengo apuntada aquí pero la voy a decir aunque no me acuerdo cuánto me costó bueno pues esa pieza que no tengo apuntada ahí pero que también compré en Honda es esta lo ves que está muy blanquita comparada con el protector del disco que está pues decolorido incluso por aquí un poco partido normal si andas por campo de hecho esta su pieza original pues se me rompió en una ruta por campo se me rajó por aquí de un golpe el plástico por amarillento ya sabéis que es más está ya como más rotillo a la mínima que le de un golpe lo rompe y lo veis que este plástico pues está blanco nuevo lo compré original en Honda repito así que eso en Honda voy a contar el resto de piezas la primera de Honda que además son dos en realidad es dos en una es el tapón de registro este y una junta tórica que lleva las piezas que llevan junta tórica se aprietan muy poquito luego cuando cuando la distribución explique os diré por qué cambié este tapón de registro creo que se llama tapón de registro o ese este bueno total este de arriba el original de la moto y este de abajo lo compré en Honda junto con su junta con su junta tórica la podía ir a comprar en un sitio especial de tórica rodamiento y tal pero ya que estaba en Honda la compré el tapón me costó estáis viendo en la foto la referencia y tal el tapón me costó 7,96 y la junta tórica 1,64 así que bueno nadie se va a morir por pagar un euro y medio poco más por una junta tórica ya está esas dos cosas primeras nos metemos en el tema piezas de la distribución vamos a ver la primera el muelle del tensor de la distribución 3,65 ya sabéis que eso va aquí es una pieza como si de gancho que lleva un muelle así en espiral como el del pedal de arranque o las motos que tienen pedal de arranque un tipo de esos muelles redondos redondos, circulares ya sabéis que tensan cuando bueno no quiero explicarlo eso me costó 3,65 y va ahí dentro ya estáis viendo también la foto luego nos quedamos también por esta zona los patines de la distribución son dos uno cuesta 35,67 y el otro cuesta 30,19 los patines de la distribución uno va así el otro va así ahora lo iréis viendo cuando vaya explicando la distribución uno va creo que atornillado o seguro va atornillado el de la izquierda y el de la derecha no me acuerdo si iba como apoyado en una zona que tiene el motor no me acuerdo luego si eso lo veremos en fotos también luego al hacer la distribución pues yo también compré la junta de la culata 23,36 euros una junta de culata eso está vamos a ver que da yo en la separación aquí la junta de la culata bueno vamos a verlo mejor por el otro lado por este lado se ve mejor vamos a ver la junta de la culata está ahí con la GoPro pues quizá no sea la mejor manera de verlo pero está ahí la veis en negra en onda habéis visto el precio 23,36 pues ya está se abrió hasta aquí se limpió la cabeza del pistón toda la culata luego lo iremos viendo y luego otra cosa importante si no la habéis cambiado nunca os lo aconsejo ya que está ahí metido en este fregado la tobera del carburador o de la culata del carburador 44,29 está ahí y vamos a verla desde el otro lado pues eso me partan el pedal de arranque único modelo que tiene pedal de arranque os aconsejo para el campo no sé cómo hay gente que se atreve a salir al campo sin pedal de arranque bueno que cuando se queden tirados sin batería o lo que sea se van a enterar la tobera aquí si la togamos la goma está blandita como tiene que estar aún teniendo tres años y pico 4 pues está como tiene que estar ¿por qué la cambié? para empezar porque la que tenía cuando compré la moto y eso que la moto cuando la compré sonaba salvo el tema de la distribución que ahora enseñaré el vídeo cuando eso sonaba bien de fondo si metía la mano por aquí bueno la goma estaba dura repito y si metía la mano por abajo estaba rajada luego lo iremos viendo pero bueno ahí habéis visto las imágenes de la tobera nueva cuando la compré luego tengo aquí otras cosas apuntadas rodamiento del árbol de leva llevado rodamiento eso podéis no tengo el precio apuntado porque lo compré en una tienda de aquí de Málaga de rodamiento retene juntas tóricas y no me acuerdo no ven cero factura no sé qué pasó bueno total el árbol de leva lleva dos rodamientos que si esto lo hacéis como hay que hacerlo como dice Honda esos dos rodamientos hay que cambiarlos pues se cambiaron los dos rodamientos así que eso por una parte luego grasa de molibdeno en el enlace meteros porque tengo aquí apuntado para poneros un vídeo dedicado a las grasas las pastas los tipos de aceites que yo uso en mis motos bueno de grasa importante grasa de molibdeno ¿para qué? pues porque en el manual Honda igual que decía lo otro también pone que para el primer arranque cuando empiece la leva a moverse además de echar un poquito de aceite por toda la zona siempre hay que echar un poquito de aceite para lubricar la zona del motor para que no arranquen en seco a la leva hay que ponerle grasa de molibdeno y también hay que poner grasa de molibdeno y lo dice el manual en un rodamiento que lleva aquí la maza de embrague también para los primeros arranques y tal si lo dice el manual Honda que son más listos que tú y que yo pues se pone y ya está otra cosa importante para todo el jaleo este y para el tema de tocar las motos en general llave dinamométrica lo suyo son dos bueno tengo vídeo sobre ello no una que abarque por ejemplo de 5 Nm a 105 110 Nm lo suyo es dividirla en dos o incluso tres así que importante llave dinamométrica tenéis enlace en la descripción también sobre cómo apretar tornillos con la llave dinamométrica y mi proceso de compra de las dos dinamométricas que tengo y quizá en un futuro pues me compre otra que vaya a un rango más alto en fin bueno llave dinamométrica y también me tengo apuntado ya por último un útil entre comillas para desmontar la campana de embrague o mejor dicho para montar la campana de embrague ¿por qué? pues porque si apretamos la tuerca que va aquí pues nos va a girar la zona de dentro sin apretar con la de fuera bueno así os metéis en el vídeo sobre cómo cambiarle el embrague y tenéis ese útil simplemente con el embrague antiguo que tengáis lo talabráis y le metéis un tornillo a un separador y a un disco ¿no? entonces pues como que hacen de desbloqueador y podéis apretar la tuerca central ¿no? no sé si me lo estoy explicando bien pero meter en el vídeo ese sobre el embrague que está ahí en la descripción y ya está así que ya he terminado con esta de todas maneras habéis visto fotos seguramente habréis dejado he terminado ya con esta parte izquierda os he contado algunas cositas de por aquí también ya vamos a darle la vuelta y empezamos con con el tema de la distribución por cierto si alguien se va a meter en el fregado este de la distribución yo parto de la base y me lo tengo apuntado aquí que tiene descargados los manuales de la moto el manual Honda la revista mototécnica que para ello también meter en la descripción en una de las partes de la restauración de la K75 que estoy haciendo lo dedico donde os podéis meter donde tenéis que pinchar para descargaros el mototécnica y los manuales Honda de esta moto se partimos la base que tenéis esos manuales también que sabéis los pares de apriete tengo un vídeo sobre pares de apriete que también está en la descripción pares de apriete y detalles de esta moto también pues sabéis cambiar el aceite y los filtros también sabéis hacer un reglaje de válvula también pues sabéis los reglajes originales del carburador que es como mejor va una moto bueno de hecho algo curioso que leí el otro día y me hacía gracia es que alguien publicaba sobre una Ducati Monster del año 95 por ahí que tenía hecho lo tengo que apuntado unos 200.000 kilómetros y alguien comentaba 200.000 kilómetros no se ha roto y el propietario que era su único propietario original la había conservado de serie completamente de serie y por qué digo esto y me hizo gracia pues porque de serie es como más duras las motos los ingenieros que diseñan las motos son más listos que tú y que yo y una moto de serie es como mejor va y menos problema va eso no hay que ser un genio para saberlo empezamos a poner escape a cambiar el carburador a hacer tal que a todos nos gusta hacer modificaciones pero con el tiempo te vas dando cuenta que como mejor va algo es de serie y es más fácil y más barato y más sano perder tú 5 kilos o 8 o lo que sea que cambiar silencioso de serie por uno que te va a quitar 3 o 4 kilos así que mejor quítate tú los kilos que es más sano y deja silencioso de serie la moto de serie y todo otro vídeo importante de esta moto que además lo grabé ahí ya hace por lo menos en un par de años el de qué me gusta y qué no me gusta de ella bueno pues también está en la descripción que más ah os dejo después de este clic que estoy grabando cómo sonaba esta moto cuando la compré yo bueno ya tengo un vídeo sobre el kilometraje ahora mismo tiene 69.096,4 yo cuando compré esta moto a su propietario por aquel entonces de Sevilla yo me la traje de Sevilla tiene matrícula de Sevilla de enero del 89 no le preguntaría una vez por el kilometraje si va a comprar una moto con 30 años y lo primero que hace es preguntar el kilometraje no tiene ni idea a una moto en 30, 20, 25, 35, 40, 60, 80, 100, 10, 5 años le han podido pasar mil cosas incluso en un año por el que haya estado rodando sin dejar de marcar el kilometraje y el ITV no siempre lo apuntan ya creo que es obligatorio y para una así no siempre lo apunta así que no os fíéis del kilometraje esta moto puede tener algún desperfecto aquí de pintura alguna carcasa que tenga alguna raja lo que sea pero lo importante el motor yo me fijé en el motor sonaba como vaya a continuación como vais a escuchar sabía que había que trabajar en él sabía que yo podía hacerlo y bueno pues ya está ahí lo vais a ver a ver como claqueteaba eso ya lo habéis escuchado ¿no? el claqueteo no era solamente el sonido de la distribución ahora os iré contando más cosas que pasaron cuando abrimos y que no encontramos y tal hay muchas veces que ese claqueteo con un simple relaje de válvula se soluciona pero no era este caso ese claqueteo era ya demasiado a veces suena un clink con un simple relaje de válvula se soluciona creo que era 0.10 admisión y 0.12 escape 0.12 hay pocas galgas ¿no? habría que buscarla así un poco más específica yo no tengo pero bueno se deja y se intenta dejar entre 0.10 y 0.15 ¿no? pero el suyo 0.12 porque lo dice el manual igual que la carburación del manual ya está yo siempre me rijo a las cosas de serie si os queréis salir de ahí pues es ya vuestro problema así que nada ahora sí le vamos a dar la vuelta a la hoja repito me da igual lo que dure el vídeo si veo que ya es muy 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 largo pues ya lo divido entre dos ¿no? le vamos a dar la vuelta a la hoja y vamos a empezar vamos a empezar con el tema este de la distribución por cierto antes de empezar si yo había ido añadiendo fotos mientras voy hablando si os interesa alguna foto pues paráis la observáis bien incluso si veo que añado la foto y se pasan de lo que yo he hablado durante el vídeo pues se quedará un rato el vídeo negro pero solamente irán apareciendo fotos sin yo hablar ¿no? porque son muchísimas fotos repito así que nada empezamos con la primera parte voy a ir dividiendo esto en bloques bueno pues ya estáis viendo la primera parte quitamos el tubo este del aceite que viene por aquí a la tapa del árbol de leva quitamos también los tirantes que sujetan la tapa del árbol de leva aquí al chasis y bueno pues vamos sacando la tornillería también quitamos la pipa de la bujía y aunque parezca que la tapa del árbol de leva no sale porque toca con el chasis tenéis que buscarle la postura porque al final sale creo que eran dos tornillos muy largos y bueno pues al final acaba saliendo buscarle la forma tengo un vídeo también cambiándole la junta a la tapa del árbol de leva importante y lo voy a decir ahora toda la tornillería que vayáis desmontando hacéis un cartón con un dibujo y la vais clavando ¿por qué? pues porque muchos tornillos tienen diferentes medidas entonces lo suyo es que hagáis un dibujo del plano de la pieza que estáis dibujando el árbol de leva la culata el cilindro la tapa del embrague lo que sea para que luego cada tornillo vuelva a su sitio así que nada esa era la primera parte ahora vamos a empezar también con la segunda la segunda nos vamos para el lado izquierdo os escuchabais lo que decía antes del tapón de registro ¿qué nos pasó? pues el problema del tapón de registro ahí estáis viendo fotos que alguien ya había tocado eso y repito que esos tornillos llevan muy poco apriete lleva una junta tórica y lleva poquito apriete no se va a salir el aceite aunque apretéis poquito cuando notéis que ha apretado ya está ya está habéis visto ese problema de ese tapón y estos dos tapones son importantes porque sirven tanto para calar la distribución como para hacer un relaje de válvulas así que nada por eso se cambió por uno nuevo venga vamos con el tercero el tercero aquí quizás durante el vídeo sea un número más adelantado porque haya dedicado otro número al tema este de las piezas en fin el tercero sacar la tapa de embrague veis toda la tornillería que va por aquí aquí lleva cuánto eran creo que tres tuercas en fin ahí lo estáis viendo ¿no? así que sacar la tapa de embrague era el siguiente punto esto lleva el mismo el mismo el mismo tubo que viene por aquí engancha aquí basta no tiene mucho misterio el filtro de aceite también se saca la tapa esa del filtro de aceite pues ya una junta tórica ahí lo estáis viendo por cierto para sacar la tapa de embrague pues también tenemos que quitarla el soporte este de estriberas que ya es una tuerca por aquí atrás también pues movemos el pedal de freno y también pues en mi caso el pedal de arranque es muy sencillo pues el siguiente punto el desmontaje del embrague el conjunto de embrague también toda la piñonería que hay ahí dentro el sensor este pick up que va aquí la bomba de aceite que va aquí abajo en fin todo aquí estáis viendo alguna foto veréis mientras yo voy hablando que nos encontramos una herramienta dentro de la tapa de embrague cágate dentro de la tapa de embrague nos encontramos una herramienta no había hecho ningún destrozo pero imaginaos ese pequeño vaso que creo que era un Allen medida 2 o cosas así imaginaos el destrozo que podía haber hecho pero no había nada cuando lo vi automáticamente le escribí a quien me vendió la moto y le dije al taller al que has llevado la moto ni se te ocurra volver porque tela marinera además ya cuando desmontamos esta tapa de embrague el embrague y tal pues fuimos viendo lo que iba pasando por ahí dentro como estaban los patines de la distribución y tal tela marinera no sé si durante esta conversación ya os habréis enseñado como estaban los patines de distribución pero bueno pasamos al siguiente eso es el siguiente sacamos el tensor que va aquí esto hace así pum y sale para atrás vemos que también pues se queda la cadena aquí con una holgura y bueno pues eso es lo que me ha apuntado lo que me ha apuntado como siguiente no sé cuántas fotos serán pero repito si las fotos siguen mientras yo cuando yo termino de hablar pues el vídeo seguirá pero con el fondo negro y solamente pues vais a ver fotos si os interesa alguna foto pues le dais el pausa en el siguiente punto que empezamos ahora ya pone sacamos el árbol de leva que simplemente pues con la de esta fuera y la cadena afuera pues sale así hacia arriba vemos los dos rodamientos que hay que cambiarlo acordaros de cambiarlo pero vais a una tienda de rodamientos y no hace falta que vaya de onda sacamos el árbol de leva sacamos la cadena sacamos los patines que aquí me ha apuntado que uno va atornillado y el otro va como apoyado por ahí dentro y bueno pues el tamiz que lo veremos aquí que va con un tornillo hexagonal de 8 milímetros pues lo sacamos como en una tarjetilla desde ese tamiz una vez que lo sacamos como ya lo hemos vaciado el aceite y el tornillo del lado izquierdo mirando la moto de atrás vacía el aceite estará quitado también pues vemos un lado del motor se comunica el uno con el otro podemos ver la parte de allí no sé si explico bien pero bueno si lo estáis viendo os vais a dar cuenta de que me estoy refiriendo así que bueno pues os pone aquí se ve otra zona vaciada de aceite vale así que nada bueno pues ya estamos viendo fotos también del destrozo que había ahí dentro cuando compré la moto ahora lo siguiente lo siguiente que me ha apuntado cambio la bujía si queréis o cuando se saque la culata ya en este punto que estamos que ya hemos desmontado un montón de piezas por aquí el escape obviamente no está el escape es muy sencillo desmontarlo no hace falta ni que os lo explique pues podemos cambiar la bujía es muy sencillo hay bastante espacio aquí dentro y bueno pues es muy sencillo yo en Marruecos le cambié la bujía a la otra Dominator que venía con nosotros una dorada también con bata de arranque matrícula Málaga AY que iba fatal esa moto consumía un montón de aceite de humo no ves como echaba pero bueno ya está le cambié la bujía sin desmontar nada estuve allí liado 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 y al final la bujía se la cambié pero vaya la moto iba fatal no sé si seguirá viva todavía si seguirá el mismo que la tenía no sé pero esa moto teila marinera vaya era una moto que aparentemente tú la veía muy bonita tal y cual pero luego la arrancaba y los mil males por eso os digo que la estética es lo de menos y en una moto de campo la estética es lo de menos lo importante el motor y algunas cositas más lo siguiente si espero no haberme olvidado nada he apuntado a punto 8 no sé cuál habrá sido ya del vídeo sacar la culata la culata esto lo sacamos estáis viendo fotos había un trozo de patín dentro de una zona en la que apoya entonces nosotros metíamos el patín nuevo y uno entraba bien el que atornillaba pero el otro que iba apoyado pues se quedaba como más alto y algo pues no cuadraba así que bueno pues sacamos sacamos la culata también tenemos que tener mucho cuidado con el muelle del descompresor automático que va ahí que no nos salte ni nada porque lo perdemos y la hemos liado así que bueno pues eso es lo que lo que tenía apuntado sacamos ya la culata lo siguiente una vez tenemos la culata afuera ya vamos a limpiar la culata con una brocha con gasolina limpiamos la culata ya podemos verla también la cabeza de la cabeza del pistón y alguien pues puede comentarme pues ya que habías desmontado la culata pues porque no sacas también el cilindro y hubieses también cambiado los aros del pistón tal pues sí no te digo que no pero claro por esa regla de tres pues abro también el motor saco las cajas de cambio pinto las tapas o las mando a pulir que quedarían muy bonitas las tapas pulidas de hecho a mí las pinturas en aluminio no me gustan me gustan las piezas de aluminio con los aluminio pulidas y también pues podía meter un olín atrás una horquilla olín claro no se hizo como se hizo y a día de hoy sigue como sigue así que nada pues hemos sacado la culata y ya hemos limpiado también la culata y no sé si habré dejado también fotos de algunas piezas más limpiando las que estén limpias para luego en el montaje como yo siempre digo me encanta montar la mano perdón montar la moto con las piezas limpias y no mancharme en la K75 que he restaurado me he manchado muy poquito a la hora del montaje así que fijaos pero claro también me da un montón de tiempo de fregaje es lo que hay así me gusta trabajar a mí quien no le guste pues es un guarro aquí el punto 10 desmontamos la tobera de admisión va con tres tornillos allen teníamos la culata afuera y ahí es cuando vimos porque realmente yo la había tocado pero no había llegado a tocar la raja que había aquí aquí bueno pues desmontamos la tobera de admisión de la culata de carburador ahí estáis viendo y ya está en esta barrajada pues se puso la otra nueva de Honda esto tiene que ser Honda las piezas que os he enseñado de Honda son de Honda no os podéis ir a otro sitio alguien podrá decir pues yo he encontrado no sé qué bueno pues yo en 2017 en esos meses no encontré las piezas en otro sitio que no fuese Honda y en las tiendas en las que compré piezas fuera de Honda me lo aconsejaron esto vete a Honda y bueno pues tampoco son tan caras lo malo es la mano de obra para todo esto así que ya está vamos con la 11 yo tengo apuntado hasta 20 la 11 vamos ordenando todo lo limpio clasificando para que luego sea llegar y montar bueno llegar y montar lo he puesto entre comillas pues porque si sabéis cosas de mecánica o habéis liado con moto sabéis que casi casi bueno suele ser llegar y montar pero a veces hay problemas que nos retrasan o tenemos que ir a una tienda a comprar no sé qué que se nos había olvidado o tal por eso os digo si compráis todo lo que había en esa lista en Honda luego sí que más o menos va a ser llegar y montar así que bueno pues estáis viendo toda la limpieza que se le metió la tapa del embrague toda la maza todas estas piezas en fin pues eso limpito la 12 comprobar el apriete del cilindro y montamos la junta a la culata nueva claro ya que estamos en esta parte pues los tornillos del cilindro como que entran aquí un poco están bastante al fondo pues ya comprobamos con la llave dinamométrica todo se montó con los pares de apriete de onda comprobamos con la llave dinamométrica el cilindro se monta la junta nueva la junta no hay que ponerle ningún tipo de silicona ni nada la junta va en seco y bueno pues luego pues vamos apretando a su par de apriete nunca apretéis un tornillo a tope y el resto nada siempre pues vais como jugando en cruz ¿no? ya sabemos ¿no? así que esa era esta parte bueno en esta parte que hemos montado se me olvidó decir la junta de la culata nueva también tengo apuntado terminamos de limpiar el asentamiento de la culata en la base superior del cilindro pues limpiamos la limpiamos esa parte para poner la junta nueva siempre trabajar sobre limpio os aconsejo eso vosotros ya hacéis lo que os dé la gana bueno la siguiente parte los patines puestos ya hemos clavado este patín aquí el otro pues lo hemos tornillado por aquí que tendrá un movimiento así un juego si no recuerdo mal y ya pues podemos poner la cadena ya ponemos la cadena si queréis pasar aquí un destornillado o lo que sea para que la cadena no se vaya hacia abajo bueno pues ya tenemos puesto ya tenemos puesto eso estáis viendo ahí la foto lo siguiente bueno ya estamos haciendo el orden inverso como si al principio ya le hemos puesto la cadena ahora lo siguiente es poner el árbol de leva bueno pues hay que poner el árbol de leva y ahora como no me acuerdo exactamente como hay que cargar la distribución pues aquí sigue donde tienes que ir al lo diré al manual de onda o la revista mototécnica y veis como cargar la distribución como tiene que quedar la posición de las levas con respecto al piñón del árbol de leva simplemente esto es un árbol de leva simple así que bueno pues lo veis como cargar la distribución no lo puedo explicar ahora pues porque no porque no me acuerdo si hay memoria pero vaya está explicado de sobra en el mototécnica o en el manual onda ya que hemos trabajado por aquí arriba ahora nos vamos a esta zona los piñones la campana de embrague montar bueno pues siguiendo los orden realmente aunque hayamos hecho alguna marca sobre la postura de los piñones y tal los japoneses para estas cosas a diferencia de otras motos que he tocado son bastante cuidadosos y se preocupan de poner las marcas para que las cosas tengan una posición es muy raro equivocarse pero repito cuando desmontéis hacer fotos clavad los tornillos donde tengáis que clavarlos importante las arandelas de relaje que por aquí creo que iba alguna todo bueno pues montamos todos los piñones de aquí y la maza de embrague acordad el rodamiento que lleva por ahí no me acuerdo donde era con grasa de molisdeno así que ya está lo estáis viendo ahí en fotos siguiente ya que tenemos la maza o campana como queráis llamarlo de embrague en otro sitio pues tendrá otro nombre incluso pues nos vamos aquí a la siguiente parte montar el embrague los discos de embrague separadores muelles ya sabéis que tenéis que ir alternándonos importante también los discos como una especie de ferodo que lleva tienen que estar sumergidos en aceite dejar unas cuantas horas sumergido en aceite ponéis un cubo lo sumergí en aceite y bueno pues una vez que lleve unas cuantas horas los presentáis y los metéis para adentro ya pues habremos apretado la zona de dentro la campana todo pues ya está ponemos como se llama aquí bueno la parte de fuera no me acuerdo cuál va muy poco newton metro ese par de apriete a ver si le pasa el coche ese par de apriete de los tornillos con muelle que van aquí no venía en el manual onda pero yo lo encontré en otra página no me acuerdo si eran 5 u 8 newton metro era muy poquito a 10 no llegaba si no recuerdo mal pero bueno ya está se puso eso se apretó y esa parte lista ya estamos ya finiquitando casi parece muy fácil pero bueno hay que ponerse al final los vídeos de mecánica están para ayudar en un momento dado pero hasta que tú no te lies con tu motor delante poquito a poco el manual al lado con el ordenador el manual o impreso como lo haya hecho no ves bien las cosas los vídeos manuales están muy bien a mi me han ayudado incluso pero hasta que tú no estés delante las cosas no son tan entre comillas bonitas y repito que siempre pueden surgir cosas pero bueno es normal es normal estamos tocando algo con muchísimas piezas pero bueno al final siempre salto para adelante no hay que desesperarse esto lo hablo desde la experiencia muchas veces nos dan ganas de meterle fuego a la moto tirarla por ahí pero bueno eso mejor te va a tu casa te acuestas y el día siguiente seguro que va mejor lo siguiente el muelle del tensor de la distribución va aquí repito y bueno pues no me acuerdo como explicaroslo ahora pero hay que darle como una especie de vueltecita y plum entra esto lleva aquí si no recuerdo mal lo estaréis viendo una junta tórica que si no me acuerdo era como verdecilla bueno pues ya está montamos el muelle del tensor de la distribución ya se puede tocar la cadena que queda más tensa todo así que perfecto siguiente cerramos las tapas aquí pongo entre comillas la junta de la tapa de las levas del árbol de levas que es esta que va aquí se le puso neural a la junta que tenía por aquel entonces de cuando yo compré la moto esa junta no se cambió se vio bien se le puso neural y ya está pero en el viaje a la sierra de Andújar el último viaje que hice pues ya visteis que me empezó a sudar la historia era que me empezó a sudar por aquí claro tú normalmente pones la patilla la moto queda hacia aquí y el poquito aceite que hay en esta zona se viene aquí pero bueno se puso esa junta nueva al que me compro la moto le doy incluso también la junta antigua todo es de la marca Atena esta junta nueva es de la marca Atena no me acuerdo si me costó 30 euros o 30 y algo no me acuerdo pero se puso nueva no se le aplicó si no recuerdo mal ningún tipo de pasta y bueno pues desde entonces que se montó la moto no ha vuelto a perder ya cuando se hizo pues también se aprovechó para hacer un relaje o álbulas creo para cambiar la bujilla también está todo está todo en vídeo mi moto es que está todo lo que se ha hecho en mecánica y paseo y todo y ruta y viaje está en vídeo así que no engaño a nadie luego lo siguiente que te he apuntado que ya es la parte 19 ajuste de válvula bueno parte 19 de este folio del vídeo quizá haya sido otra más la 20 o la 21 no sé ajuste de válvula tapones de cierre nuevo el ajuste de válvula 010-012 si no recuerdo mal 010 la admisión siempre el escape un poquito más porque esa zona se calienta un poquito más y ahora voy a dejar hablar porque viene un camión pues se venía un pedazo de camión y digo me callo ahora viene también al fondo la furgoneta pero bueno aquí normalmente no suelen pasar coche por eso me vengo aquí siempre a grabar eso ajuste de válvula tapones y cierre nuevo ¿por qué los tapones de cierre nuevo? eso también lleva una junta tórica y lleva muy poquito apriete se aprietan con una llave de 24 son 4 que van aquí arriba y los puse nuevos no nuevos de Honda sino nuevos de otro dominator de despiece porque a ver si pasa esta furgo porque los que tenía pues yo no sé quién coño habría metido mano ahí ya le dije al expropietario por aquel entonces de esta moto que al taller que hubiese llevado la moto no lo lleve jamás o no vuelva a llevar más moto porque tela marinera estaban los tapones como rotos por arriba en fin un desastre los puse y ya está desde entonces perfecto los tapones están nuevos además los pulí las juntas tóricas estaban bien se le dio un poquito de grasa de grasa de grasa de silicona las tóricas para que estuviesen mejor y por ahí no pierden ni no pierden por ningún sitio esto es Honda de fabricado en Japón aquí no hay ningún tipo de fuga bueno en la parte 20 o del folio que ya pues la última he comentado ya en la parte anterior algo el tirante de la tapa aquí arriba todo a su par de apriete todo se apretó a su par de apriete y repito desde entonces cero problemas vale el tirante de la tapa la tubería de aceite que va aquí desde la desde la tapa del embrague de la zona del filtro de aceite sube hasta la zona del árbol de leva hay gente que me ha comentado en vídeo sobre cambio de aceite a esta moto u otros de mecánica que ese tirante o esta tubería mejor dicho hay que quitarla para pulgar el circuito de aceite cuando se hace cambio de aceite yo eso lo he hecho una vez de todos los cambios de aceite que he hecho el resto no lo he hecho ninguno y no he tenido ningún problema hay gente que me ha dicho que incluso ha gripado por eso yo si ha gripado precisamente yo creo que por eso no ha sido así que bueno pues esa tubería también y también pues lo que decía ya por último los tornillos de registro y pone aquí tórica igual poco apriete pues lo que os decía esos tornillos de registro que van aquí arriba que son unos tapones repito ya de 24 milímetros si no recuerdo mal pues ya unas tóricas y como digo todas las piezas que llevan tórica llevan muy poco apriete por eso los tornillos de la tapa del filtro de aceite pues ya muy poco apriete no me acuerdo si eran 5 newton metros o cosas así repito tengo un vídeo sobre los pares de apriete y detalles de esta moto y también de la BMW K75 me gusta aclararos cosas que aprendáis pero repito que hasta que no estéis trabajando con vuestra moto pues no es lo mismo en un vídeo pues es distinto todo así que yo creo que hasta aquí va a llegar el vídeo os he contado todo no sé si habrá durado más de una hora y lo habré dividido yo que sé habré añadido un montón de fotos estos vídeos para mí son un coñazo a editar porque todo lo que te ha que añadir fotos es un coñazo eso decía que todo lo que sean vídeos de añadir fotos ahora reduce el tamaño colócalas tal son un coñazo no es tan fácil como un vídeo que simplemente metes los vídeos los juntas todos recortan tocas un tramo y ya está así que espero que le deis like que me comentéis vuelvo a decir en este vídeo que me da muchísima pena vender la Dominator pero ya lo he comentado me quiero pasar de nuevo al motocross igual también me da muchísima pena vender la otra BMW K75 pero tengo otra restaurada que además era la que compraron mis padres nuevas así que ya está en este vídeo habéis visto el precio de un montón de piezas las que tenéis que comprar sí o sí en Honda si vais a hacer la distribución y el proceso así brevemente entre comillas explicado pero con un montón de fotos ya está yo me encontré la sorpresa de los patines partidos habéis visto alguna foto con mi mano con los patines hechos polvo uno de ellos sobre todo también una herramienta que me encontré ahí dentro y bueno pues cuando me compré la moto también me encontré algunas cositas que de tela marinera también se lo dije a quien me la vendió repito se lo dije simplemente no le reclamé nada otras cositas que me encontré por ejemplo que no tengo tengo fotos pero no me voy a poner a buscarla pero lo digo el filtro de aire perdón cuando lo saqué estaba hecho polvo casi descompuesto y la cadena estaba súper tensa y uno de los enlabones estaba a punto de partirse fijaos que peligro y ese hombre estaba rodando con esta moto a diario por eso digo que estas motos parece que están como hechas de otra pasta la calidad con la que se fabricaba en aquella época estoy hablando por ejemplo de Honda de BMW de todo la calidad con la que se hacía antes de la palabra resolescencia ya no se hace olvidaros así que bueno quizá haga algún vídeo mira hay una moto eléctrica de correo ese es el futuro dicen la calidad con lo que se hacía estas cosas olvidaros los controles de calidad que pasaban estas cosas olvidaros las pruebas que se le hacían a las motos antes de lanzarlas a la venta olvidaros a las BMWK se le hacían 400.000 kilómetros antes de venderlas así están rodando a día de hoy que sí que hay alguna con problemas pero ahí están no como las de ahora que saca una GS y al mes siguiente te llaman para pasar una campaña tengo un montón de vídeos sobre ello y no me quiero enrollar más mi cuenta de Instagram la estáis viendo aquí arroba nacho akbs1 aquí también otro cacharro eléctrico que lo voy a grabar también este es gasolina pero creo que ese también tiene una versión eléctrica de estos de limasa de limpieza pues eso mi cuenta de Instagram ya lo habéis visto arroba nacho akbs1 habéis visto la fecha en la que estamos aquí está la máquina encima del remolque y ya está pues aquí abajo a la derecha el botoncito para suscribiros al canal y también a la derecha pero arriba algún vídeo que os deje relacionado con esta o yo que sé pero os recomiendo meterlo en la descripción y leer todo lo que voy a poner y los vídeos o enlaces que os dejo así que nada el coche está hoy asqueroso pero le voy a meter un fregado ya mismito con esponja y jamón que es como mejor se queda nada espero que os haya gustado la lista está dicha por completo he añadido un montón de fotos durante el vídeo y poquito más un maquinón pero un maquinón la onda dominator venga un saludo chau chau Gracias por ver el video